¡Ah, ya va, ya! ¡Falta el tiempo! ¡Ah, falta el tiempo! ¿Diez minutos? ¡Diez minutos! Traten otra vez. ¿Le alcance el tiempo? ¡Ya! ¡Vaya, ya! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Palaro, Palaro! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Listo, espérate, rueda, rueda! ¡Arriba! ¡Ángel, pídenla! ¡Ángel, pídenla! ¡Pendiente con un Aragán para pasarlo de aquel lado! ¡Vamos! ¡Para que esté seco siempre! ¡Así es! ¡Antonio, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Lleva uno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Agarréis cualquiera! ¡Ese! ¡Gracias! Miguel, anda acercando el balón. Bien. ¡Eloy! ¡No pierdas tu marca! ¡Eh, Montilla! ¡Qué, Montilla! ¡No pierdas tu! ¡Eso es bajo! ¡Saca, saca! ¡Es tú! Ay, dale aire. Más y dale una salida. ¡Quítalo, quítalo! ¡Vamos! ¡Vamos, ganándote! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Yo estoy nacido ya para ti. Yo estoy nacido ya adentro. ¡Vamos! 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 Mira, Jesús, pase rápido, no te compliques. ¡Abandonio! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Víctor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!